¿Cuál es la circunstancia ahorita y en este momento? Bueno, por lo menos ya le hemos logrado dar, me imagino que una solución. Hicimos unos estudios y se detectó que lo que tenía era el menisco roto. Entonces, gracias al doctor Laferte, que puso todos sus mejores esfuerzos, ya me operaron. Ayer, una operación, tengo entendido que salió todo bien. Ya estamos en el momento de convalecer, no más. Ya la recuperación, ahorita estamos con calmante y con antibiótico. Y bueno, esperando que, esperando recuperarme lo antes posible, ¿no? ¿Me han manejado acá, dice, no? Una barbaridad, una barbaridad. En realidad, todos los demás policías colaboraban. Porque se tiene lógica, ¿no? Nosotros siempre nos hemos manejado sobre una premisa que es que si yo quiero irme a mi casa, mañana me voy. Yo me echo la culpa, me voy a una brevidad y se acaba. El último que va a querer huirse o escaparse voy a ser yo. Y eso lo reconocen todas las policías con los que siempre estamos. A nosotros no nos abusan, no se portan de una manera abusiva con nosotros. Pero bueno, hoy día me tocó uno que estaba con ciertas preocupaciones. Un poco alterado y un poco tratando de demostrar quién es el que manda, me imagino, de una manera descriteriada. O sea, estoy con el menisco roto, estoy con calmantes, estoy ensuerado. No sé qué es lo que él esperaba, entonces no se le ocurrió mejor idea que enmanillarme y él irse a parquear su moto, 15 minutos, hasta que volvió y me dijo, y al rato que yo salga te voy a manillar porque por ahí voy a ir a tomar desayuno. Entonces, pero, escúchame, le digo, ¿cómo podés? Pues esto no lo hace nadie, peor en una clínica. Pasa algo y ¿dónde estás vos para que me la saqué? Los médicos no te van a permitir. Pero no, que el responsable soy yo, que hable con quien quiera, que no me interesa. Lo llamó a un capitán, supuestamente el capitán le dijo que proceda nomás, como tenía que hacer. Bueno, al final de cuentas tengo entendido que vino una gente de inteligencia y ya le dijo que pare, pues no, que me la saque. Ya me la sacó, pero ya el momento amargo ya es muy desagradable. Entonces estoy pidiendo que me dejen el alto de una vez y prefiero irme a la cárcel donde por lo menos estaré yo solo en mi cuarto sin necesidad de tenerlo a él aquí tratando de darme explicaciones que la verdad que no me interesan. Es muy penoso ver esta situación, el proceso no avanza, el caso supuesto de terrorismo. Imagínense, vamos ocho años ya, no hemos terminado ni los testigos de ellos. Tenemos que empezar con nuestros testigos todavía. No se ha producido la prueba documental. Hay más de 40 mil hojas que se tienen que leer una por una. Este proceso no hay manera que dure menos de uno o dos años. Todos los fines de año, si ustedes revisan sus archivos, todos los fines de año los fiscales dicen, Sí, hasta diciembre se acaba, hasta diciembre se acaba, seis meses más. Eso viene hace siete años ese discurso. Entonces, bueno, a esperar nomás que ellos les dé la gana. Mientras tanto nos tienen secuestrados a nosotros porque tenerme en la cárcel siete años es un secuestro. Porque nos lo han dicho clarito los fiscales. Si quieren irse a su casa, declárense culpable. Entonces no lo pienso hacer, así que bueno, por lo menos me acomodaré allá, ¿no? ¿La familia? La familia por lo menos entiende la decisión de un hijo. Puede ser que la compartan o no, pero no dejan de ser decisiones que uno las toma. Ellos conocen el por qué lo estoy haciendo y acompañan, por supuesto, ¿no? ¿La responsabilidad de lo que vaya a suceder con ustedes allá? Eso, lamentablemente, dudo que se vayan a hacer cargo ellos. Si usted ve ya los antecedentes, cómo se portaron con el general Prado, cómo se portaron con el arquitecto Castedo, o sea, no les importa nada. Cuando usted les pregunta qué es lo que piensan de este juicio, lo único que dicen es queremos que se acabe, queremos llegar a sentencia. No, no es esa tu preocupación. La preocupación de ustedes debería ser saber por qué esto no ha llegado a término. ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué se ha atrasado tanto? ¿Culpa de quién es? ¿Qué es el trabajo que ha estado mal hecho? ¿Por qué Marcelo Sosa huyó? ¿Por qué se sigue usando una acusación hecha por Marcelo Sosa cuando se sabe que esa acusación estuvo hecha basada en las extorsiones, en sacar dádivas a los acusados? Él escogía a quién acusaba y a quién no acusaba según quién le pagaba y quién no le pagaba. Y con esa acusación es que nos tienen presos hace ocho años. Entonces, eso es lo que a la justicia se debería interesar. Saber por qué es que este juicio hasta el día de hoy no acaba. ¿Se habla de que esa acusación te tendría que trasladar al penal? Porque si te mantienes aquí tendrías que estar desforzado como estaba pasando. Sí, yo prefiero irme porque no voy a estar pasando estas amarguras. No es solamente para mí. En total, yo estoy más acostumbrado. Pero mi familia exponerlo a mi hijo que venga y estar yo discutiéndome con un policía que tendrá o no tendrá un buen criterio según mi creer. No, no estoy para eso. Prefiero que me den el alta y de una vez irme, no más. ¿Pero hay condiciones en la clase para que puedan tener la operación? Porque recién ha salido la operación. Esperemos. No las batiremos allá. La verdad que prefiero, ¿no? Por lo menos el médico me ha dicho que no habría mayores inconvenientes. Le gustaría tenerme aquí un día más, tal vez, en observación. Pero no, sinceramente, bajo estas condiciones, dudo que alguien aguante un trato así.